El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el lunes que el conflicto en Sudán podría propagarse al resto de la región. Desde el inicio de los combates el 15 de abril, cientos de personas han sido asesinadas y miles heridas. La violencia debe parar. Se corre el riesgo de una conflagración catastrófica dentro de Sudán, que podría envolver a toda la región y más allá. En toda la región y más allá. Estados Unidos evacuó en helicópteros a su personal diplomático, menos de 100 personas. China, importante socio comercial de Sudán, ya retiró un primer contingente de ciudadanos y varias capitales árabes también evacuaron a cientos de sus nacionales. La situación en Khartoum es muy triste. No hay nadie. Perdimos todas nuestras inversiones. Todo está destruido. Me fui con esta camiseta y este pijama. Es todo lo que tengo conmigo después de 17 años. Mientras tanto, los más de 5 millones de sudaneses que viven en la capital están desde hace días sin agua ni electricidad. Y la comida empieza a faltar. El conflicto enfrenta al ejército del general Abdel Fattah al-Burhan, gobernante de facto de Sudán desde el golpe de 2021, y a su rival el general Mohamed Hamdan Daglo, líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. Según la Organización Mundial de la Salud, en 10 días de combates han muerto más de 420 personas y unas 3.700 resultaron heridas.